¡Hola amigos de Soluciones Android! ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos con nosotros nuevamente al Redmi 9A para someterlo a la prueba de juego con Free Fire solo que en esta ocasión vamos a hacerlo en el modo de gráficos Ultra vamos a activar el brillo, vamos a poner los FPS en alto así mismo vamos a activar las sombras y vamos a poner la alta resolución ¡Listo! Ahora sí vamos a jugar a iniciar nuestra partida te recuerdo es el Redmi 9A si quieres ver algún dispositivo en específico déjame aquí tus comentarios también si quieres ver algún juego no tengo problema en hacerlo para ti los invito a que se suscriben y a que me dejen su like en este video compartan en sus redes sociales nos vemos en el próximo video ¡Besotes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!